Recordad como lo dejamos, estamos 6-1 No está mal He escuchado a mucha gente decir que el Modric es una pasada, eh Lo voy a seguir usando, eh Y además lo voy a abrir del tirón, a la que llegue a 2750, pum, me doy a la X Hago escondite, eh No lo hagas porque no te sabes las nacionalidades Y al ser un máximo 87 es rarillo Vale, voy a hacer escondite Vale, voy a quitar mi cara, pum, se está abriendo Calidad héroe, básico de UD Vale, por posición, a ver, ¿hay portero? Eh, Fran Lucas Es que te lo iba a buscar y no has querido Sí, búscamelo, por favor No, mierda Vamos, no es portero Eli, no es Eli No es DFC Vale, es o medio o delantero ¿Me puedes buscar japonés, por favor? No Es Riken Uy, que Riken Riken, es Riken Es Riken O sea, no tiene más Probablemente el peor, ¿no? Atrapallaron a Riken Probablemente el peor que te puede tratar, prácticamente Sí, yo creo que es el peor, ¿no? Porque es terrible ese tío Lo, 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 lo Cuesta 18.000 monedas Es el héroe más barato De la buena Es que literalmente He filtrado por máximo 87 Héroe Lo he puesto en orden ascendente Y el que me ha salido último Es Riken Sí, sí, es el peor Juego contra The Light, canario Hostia, tres defensas No lo había visto nunca hasta ahora Te quieren barbetar, Mario ¿Tú crees? Siguiente partido Estamos ahora mismo en el Ecuador Y llevo jugando una hora y poco Uy, butragueño El más bajito Y el más listo Muy histórico Ay Lo que hice ayer Pausita del rival Riken no me voy Qué pesados The Division A ver, es que cuanto mejor vas Luego el pecho es más grande también Mierda Fuck you Ben ¿Quién te ha jugado? ¿Quién te ha jugado? Lo jugué el viernes todo entero No ¿Quién te ha jugado? No, tío Vete a la mierda, coño Ya Hijo de puta El árbitro de mierda Asqueroso, hijo de puta Yo reconozco a este puto Sí, por el medio A chuparla Hijo de puta Joder, qué malo es el puto juego, tío ¿Cómo puedes pitar un penalti? Pero si te va a tocar igualmente un trailblazer ¿Cómo se llama? Qué malo, tío Qué malo En español Vanguardista Vanguardista Me ha tocado un vanguardista Sí, claro Penal, chicos Penal Penal ¿Por dónde lo tiro, Chad? Rápido Este partido es vergonzoso, eh, tío No, no, no Vamos a contar lo de Joselete Que no quede en el olvido, eh El otro día Al Selete En el clasificatorio Le sobraba un partido Le digo yo Bro, regálalo No me seas Y dice Eh, está tú tonto Que lo voy a regalar No sé qué, tal Eh A mí no me han regalado ninguno, ¿sabe? Sí, precepto Pone una encuesta en el chat Y obviamente Eh Como buen rata que es Eh La gente que lo estaba viendo Votó Que no lo regalara Y el tío hizo Sacó Se la dio al portero Se fue dirección portería Lo sacó Por línea de fondo Tiró pausa Y se fue No Hijo de puta Eso es cerdísimo, bro No, en verdad No ha ido bien Hostia, el gol, tío Qué puto juego, tío Camaño Uli 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 Bueno, que llega a entrar esa ya Men Después de la matada, eh No, pero porque hace el pase cuando le sale de la polla, tío De verdad Este partido De eso que te tocan y dices, es que tengo que probarla. Es que es probatoria directa. ¿Sabes lo que te iba a decir? Me pasa, me pasa. Tú lo ves ahí y dices, joder, ya que me ha tocado, pues voy a probarla. Me pasa. ¿No te ha pasado nunca? Ah, mierda. Bueno, con el nabo. Ayer en la fiesta se vio un nabo volando por allí. 3-4. Buen partido, buen partido. ¿Cómo? Después de haber perdido un partido por culpa del handicap, me tiene que dar algo los sobres. O sea, 100% me da algo. ¡Abrimos sobre de 1500! Español. MC del Barça, por favor. Con su puta madre, pajero. En mi directo ya podéis ver. ¿Y otro? ¿Y otro? ¿Y otro? ¿Y otro? ¿No? Sí. ¿Sí? Y Bernardo. Bueno. Bueno, Bernardo sí. Me salió Key Hill llora la redonda por el uno. Ok, Key Hill, lastimosamente. Bo. Fran, ¿esto qué va a ser? ¡Oh! Se les cae un pegue. Te va a tocar Rodri. Bo. Es paloso. Palomo cojo. ¡Ay! ¡Ay! Como que luego vendrá. Bueno, en mi FUT Champions me ha tocado dos veces leado, tú. Transferible. ¡Vamos! ¡Qué una vida, tú! Pregúntoselo a mí leado en el último. Sí, subieron las medias. ¡Madre mía, Toni Kroos! Tío, estoy hasta los cojones, eh. De verdad. Me encanta. Qué bueno soy, de verdad. No, no. ¡Uf! Bueno, no. ¡Eh! Nada, sin sentido. ¡Es gol! ¡Es gol! ¿Está basado, gente? ¿Es un facto? Yo creo que es bastante infecto. ¡Vamos! 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 ¡Yes! Martínez. Como dijo. Yo quería dibujar. Yo quería dibujar. Con su puta madre. Con su puta madre. ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! Está lloviendo. ¡Ah! ¡Oh! Párame eso, hijo de perra. Yo lo tenía con 99 de ritmo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Era Mbappé! ¡Por favor! Con jugadores más lentos puedes jugar. Creo. ¡Gol! ¡Gol! Hostia, bro. Soy tan bueno durmiendo los partidos, tío. Pero tanto. ¿Alexandra? ¡Qué golazo, tíos! ¡Ay, qué golete! ¡Qué bien vino! Y me hace la de las pausas, pensándose que me jode. Me va a dar las tres pausas. Mira, mira. Mira que tranquilo leo el chat ahora. ¡Ole, mi gente! Tres pausitas. Y espérate que te voy a dar yo tres más. Es el partido clave. Ya lo dijo Fran Luque. Yo le quito meter y sale en... Tranquilito. Varios jugados. ¡Qué asco, tío! ¿Qué hace? ¿Habéis visto eso? El maniquí challenge del Mbappé y encima lanzándola afuera. Pero entonces, ¿qué joder? ¿Qué golazo, qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Morir se quedó... El cacho se quedó tirado totalmente. ¿Qué es esto? Intenta pararlo. ¡Hijo imbécil! ¿Pero qué? ¡Saltad! ¡Ay! ¡Qué lástima, chicos! ¡Qué lástima, chicos! Voy a una sinita mal, ¿eh? Récord mío de futchamps. Es normal, no le conseguiré ganar porque el juego no ha querido. Bueno, viene más. ¿Qué hacemos, chat? Encuesta. ¿Regalo el último partido, sí o no? Duro, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Se lo tiene que... Se la tiene que... Se lo tiene que ganar. Tiene una jugada. Le doy el balón. Si en esta jugada... Yo no voy a tocar el mando. Si mete gol, me piro y le regalo el partido. Si no, no. Pero se lo tiene que... Se lo tiene que ganar un poco, va. ¡Atención! ¡Oy! 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 Encima me da el balón a mí. Vale, voy a dar otra jugada. Si no lo consigue en esta jugada, me piro. Me tiene que meter en esta jugada. Si no, me piro. Mira, voy a pedir la pausa ya. Espero que metas gol porque si no está... Piénsatela bien. No vayas con prisas. Júgala bien. ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Amigo mío! Lastimosamente. Lastimosamente. Mira que te lo iba a regalar, eh. Pero... Gracias a todos por acompañarme un día más de FUT Champions. 14 victorias. Nuevo récord. A mamar. Fuerte, fuerte.